Vamos a ver. ¿Qué ha sido de sesión? Límite en números. Esto no lo sé. Me estáis preguntando que cómo se factoriza. Yo lo sé. Yo lo sé como el truco que me ha dicho el maestro. Pero es que eres locro. No hay números y no sé cómo factorizar. Yo el truco no sé. Yo hago las cosas de segundo grado. Me da que un lago me da de menos b. Más menos raíz cuadrada de raíz cuadrada de raíz cuadrada de raíz cuadrada. Menos igual al truco no con c. Partido o no. 5 y menos 1. Pues entonces lo de arriba es. Bueno, aquí el problema es. Aquí el problema es que si yo sustituyo el 5 arriba me da 25 menos 5. 20 menos 23. El problema está abajo. Y abajo también. Si da 0, 0 ya es el rector. Entonces ya pone indeterminación. Claro. Y ese rector es factorizando. Pero yo sé que si esto me da 0, una de las raíces del polinomio es 5. Y de este polinomio también tiene que ser 5. Claro. ¿Seguro? ¿Seguro? Hago el otro. ¿Y te da 5 y 3? Claro. Es súper quesado. Es súper quesado. ¿Eh? Es que así fue el que sabe. Y dos puntos que salen a la misma distancia. Es súper quesado. Es súper quesado. Entonces. Lo expresa. Como el producto sería. X-5 por X-1. Y esto es X-5 por X-1. Y el X-5 lo quita en el tirón. No. Seis le simplifica. Aquí no se quita nada. No. Yo a las que le digo. Simplifica que la ropa interior quita tú. Quite tú. Si me gusta poco el verbo quitar. No. Ya entendí. Pero como no se ha ido todo aquí. Seis. Dos. Pues esto da tres. Vale. ¿Y cómo se dibujaría? Ay. Eso es lo que no sé yo. ¿Cómo dibujar? Siempre hay determinación de tipo cero partido cero. Quiere decir que la función no está definida en ese punto. Pero tiene límite. O sea que hay un hueco. El límite es tres. Entonces. Esto es cinco. Y esto es tres. Con un hueco. Que esto es cinco y esto es tres. Pero hay un hueco. Ya está. Hay que dibujar. Una rana, otra rana y un hueco. Vale. Vale. Tienes que ponerlo. Tienes que ponerlo. Tienes que ponerlo. Tienes que ponerlo. Tienes que ponerlo.